Todos sabíamos que venía de parte de un grupo que no era el poderoso y que yo decía en lo personal, hizo palabras mías y cargo con ellas. Decía, le dijeron, bueno, está bien, ustedes elijan, pero donde no ande muy bien, lo echamos y traemos a otro. Dicho y hecho, trajeron, pusieron un comisionado, el más inteligente de todos fue el ingeniero John de Luisa. John de Luisa sabía lo que estaba pasando. John de Luisa olfateaba todo lo que estaba sucediendo y dijo, bueno, no, yo acá no me quedo para este tipo de cosas. Y John de Luisa no se llevaba bien con Juan Carlos Rodríguez. Eso es un hecho porque me tocó inclusive verlo alguna vez en alguna discusión. Entonces, era normal que se nombre a Jimmy como un interino es otra falta de respeto porque si ya la cabalaseaste y ya las cosas no se vieron como querías, bueno, anda, anda y mandá a cualquiera o auxiliares o lo que vos quieras a dirigir Copa Oro o romper directamente la concentración de si no nos interesa este torneo porque pueden llegar a pasar vergüenza. Pero me parece que es una falta de respeto para un tipo joven, mexicano, con un futuro bárbaro que le fue bien porque se trajo una medallita. Pero yo a diferencia de otros creo que Jimmy tiene mucho a favor y que Jimmy puede hacer un muy buen trabajo y hasta así salir campeón quedarse porque por lo menos a 10 de estos muchachos los llevó él a Japón y se trajo con ellos la medalla. Saben cómo trabaja, saben quiénes son y no hablo de cualquier muchacho. Uno, uno de los líderes, que es Memo Choa. Estaba Romo en ese mismo equipo, estaba Beltrán. Había varios de los muchachos. Johan y Montes eran los centrales titulares. Juega con línea de cuatro, que es lo que le gustaba a los jugadores. Y ahora cuando digo los jugadores, algo que sí me preocupa es entonces se tomó esta decisión por lo que estaba diciendo, si niega, por lo que dice Juan Carlos, porque los futbolistas no estaban contentos porque se iba a entrenar y se entrenaba a dos horas, porque donde fue a una entrenada estaba lejos del hotel de concentración. Estas no son cosas del técnico. Cuidado, el futbolista no puede decidir quién va a ser el técnico en su momento. El futbolista no puede hacer ese tipo de cosas. Puede sugerir, y ahora se pone en duda si Davino sí o Davino no, cuando Davino también llegó hace poquito tiempo. Aunque yo creo que a Davino no se lo va a tocar, porque recordemos que tiene un pasado muy grande dentro de la institución más importante que hay. Fútbol Nacional, manejada por uno de los grupos más importantes. Entonces, viste, sigo viendo cosas raras, van a seguir habiendo cosas raras. Estos versos de que ahora con un nuevo comisionado él va a tomar las determinaciones y no se las va a consultar a nadie. Es una mentira. No aparece ni él es el que le dice a Cinega que vaya y que le diga coca. Y las cosas van a seguir siendo como son. Siempre igual, por más que haya un comisionado, las determinaciones se toman en un grupito chiquito, en algún costado, con el teléfono rojo o blanco, como lo quieran llamar. Y de ahí se termina decidiendo. Él no va a estar por arriba de los dueños mandados del fútbol. Más impecable.